Bueno, con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Brevemente les presento la actualización para no ser repetitivo. Desde el principio se hizo una estrategia por parte del Gobierno de México que empezó tempranamente con muy diversas opciones, porque si no las tuviésemos así no tendríamos ese número, tendríamos un número muy limitado de vacunas. Entonces, estos son los números que tenemos, 12 millones, como ya lo dijo Hugo, 334 mil, 445 son las vacunas que tenemos en México. La siguiente, por favor. Estos son los últimos envíos que tuvimos, lunes 22, señaladamente CanSino ya entregó su primer lote, estas están envasadas en México. Pfizer llegó el 23 y el 24, el jueves llegó un millón de Sinovac de Hong Kong, de China. El sábado llegaron 65 mil envasadas desde China y el domingo recibimos un millón 510 mil 600 AstraZeneca provenientes de Estados Unidos. Me han preguntado por qué AstraZeneca, porque necesitábamos la segunda dosis y esa fue la prioridad para México. La que sigue, por favor. Siguientes envíos, entre el 30 y 31 recibiremos esta cifra de Pfizer, o sea, el día de hoy y mañana. Entre el 31 y el 3, medio millón de Sputnik. Le puse por confirmar por los horarios, pero sabemos que van a llegar en estos días. Y el día jueves primero de AstraZeneca, un millón 209 mil 900, que provienen de los Estados Unidos. La siguiente, por favor. Subrayo esa gestión como resultado de la llamada, la conversación que hubo de los presidentes López Obrador y Biden. También fue el primero de marzo. El gobierno de Estados Unidos acordó enviar a México 2.7 millones de dosis de vacunas. El 28 de marzo llegaron 1.5 y es el cargamento más grande que hemos recibido y el primero que Estados Unidos envía fuera de ese país. Desde nuestro punto de vista es una muestra tangible de la relación que se ha construido entre ambos presidentes en la relación bilateral y apreciamos y agradecemos en todo lo que vale esta decisión, esta autorización del gobierno de los Estados Unidos. La que sigue, por favor. Bueno, informarles brevemente que estamos trabajando ya en 17 consulados que están haciendo jornadas de vacunación en los Estados Unidos, que es el otro tema que nos ha encargado el presidente de la República. Y eso sería cuanto, señor presidente.